Durante la Gamescom, cuando entré a probar el proyecto secreto de Fast Travel Games, no sabía qué esperar. Pero cuando vi que era un juego de Stellaris, todo cuadraba. Al fin y al cabo, el estudio ya ha demostrado tener una gran relación con Parados Interactive, al lanzar el genial Cities VR hace unos meses. Y este es el siguiente paso en esta relación. Pero en vez de adaptar Stellaris, tal cual, ha notado por crear algo totalmente diferente. Un Rocklight de acción. Así es, Cosignal a Stellaris Game abandona por completo el género de la estrategia 4X, para ponernos a pilotar una nave y mandarnos a explorar el espacio. Nuestro objetivo, encontrar una señal fantasma. Pero claro, por el camino nos vamos a topar con toda clase de aliens, criaturas, piratas y multitud de peligros. Por suerte, tanto ver el juego de Ender nos ha preparado para este momento. A comandar a una nave e intentarlo morir en el intento. Los Rocklight espaciales son bastante comunes, y en este sentido, Cosignal a Stellaris Game no va a ir reinventando la rueda. Cada sector consistirá en una serie de nodos interconectados. La meta es llegar al final para pasar al siguiente, y así sucesivamente. La gracia estará en que cada camino nos puede deparar multitud de sorpresas. Un evento único, un combate, una interacción contra una raza alienígena, la tienda y muchísimo más. Moverse por los menús es muy sencillo e intuitivo, pero la amiga está cuando ya estamos en pleno espacio pilotándonos a nave. En vez de apostar por una vista en primera persona, aquí seguiremos la acción desde la distancia. Casi como si jugáramos con un diorama espacial llenísimo de detalles. La acción siempre va a estar frente a nosotros, por lo que podremos jugar sentados sin problemas. Así se evita toda clase de mareos, pero si lo preferimos, podemos agarrar el entorno para movernos por él. La gracia del esquema de control es lo físico que resulta, y es que así se consiguen esas sensaciones tanto de estar dentro del juego de Ender, ya que con las manos vamos a apuntar los sistemas de nuestra nave. Además vamos a contar con un escáner y un rayo tractor, que son esenciales para obtener los recursos obtenidos al destruir. Naves alienígenas, enemigas o meteoritos. Como es típico en los Rocklight, habrá recursos para esa partida y otras para las mejoras permanentes, con que tendremos que ir ajustando y recogiendo todo lo que no esté anclado al espacio. En los primeros combates, simplemente disparar rápido nos va a salvar el trasero. Al fin y al cabo, las naves enemigas no son muy potentes y mueren de unos pocos disparos. Sin embargo, en una misma partida poco a poco se va a ir todo complicando, así que tendremos más tipos de enemigos que nos obligarán a movernos y a usar los diferentes tipos de munición. Y aquí es donde la brillantez de la jugabilidad de Ghost Signal a Stellaris Game empezaba a mostrarse. Por un lado, contamos con tres tipos de armas, que son la munición física, que es básicamente una metralleta, que es perfecta para destruir el casco de una nave. Después, el rayo láser, que tiene un mayor alcance, pero está más pensada para destruir los escudos enemigos. Y luego, como no, los misiles que ¡pum! daño de zona y a reventar todo lo que esté en su rango de acción. Cada arma tiene una tasa de recargas y una distancia óptima, además de ser más efectivas contra unos enemigos u otros, según su estado. Así que ir jugando con nuestro movimiento para alejarnos del rango de acción de una nave con escudo, destruirlo nosotros con el láser y después acercarnos para llenarle de plomo es la táctica a dominar. Pero claro, estos son roguelite y no nos lo van a poner nada fácil. Algunos enemigos nos van a embestir, por lo que tendremos que movernos con el turbo para salir de su trayectoria. O ¡pum! nos reventarán sin darnos ni cuenta. A su vez, no tiene escudos, por lo que tenemos que usar la metralleta común si queremos hacerle daño, que tiene un rango más cercano. Así que esto nos obliga a estar cerca de él, pero cuidado, peligro que nos pueden vestir, así que es un riesgo recompensa. Controlar entonces el movimiento de la nave, a qué rival apuntar o a qué misil enemigo, en caso de que nos lo lancen, y con qué arma se vuelve todo un desafío cuantos más enemigos nos introducen, haciendo que las batallas espaciales sean espectaculares. Si nos lanzamos al ataque sin pensar bien las cosas, vamos a acabar en el desguace antes de que Grido pueda disparar. Al fin y al cabo, solo se regenera el escudo entre nodos, así que el casco de la nave será siempre nuestra mayor preocupación. Pero claro, hay que pensar con rapidez, porque la acción no se detiene, así que a ver bien cómo priorizamos los blancos, si queremos ser lo más efectivos posibles. Aquí influirán las mejoras de la nave, como no, que iremos obteniendo a lo largo de la partida. En mi caso conseguí un láser que hacía más daño cuanto más lo mantuviera, así que aunque no fuera tan efectivo como la metralleta, freía con el láser a los enemigos mientras estaban lejos, para después rematarles de unos disparos. Algunas de estas mejoras las fui encontrando, fabricando o comprando en uno de los nodos por los que pasé. Y es que parece que Ghost Signal a Stellaris Gain va a ofrecer multitud de opciones, lo que nos obligará a adaptarnos en cada partida según las recompensas y potenciadores obtenidos. No todos los nodos por los que pasé se basaban en combatir. En uno de ellos me encontré con una preciosa criatura alienígena que simplemente pasaba por allí. En otro, otra nave me pedía auxilio de unos piratas, que a su vez me animaban a unirme a ellos. La decisión entonces afectaba al encuentro, y como no, a las recompensas. Además del lore que iremos descubriendo. Porque sí, todo va a tener una entrada en la completísima enciclopedia del juego, que promete ser fiel al máximo al Stellaris original. La demo acababa con un épico jefe final donde había que combinar todo lo que había aprendido hasta la fecha. Si quería evitar el rayo de láser, había que usar el turbo, como con las esquivas, pero ahora maniobrando todavía más, ya que el láser nos va siguiendo poco a poco, unos segundos más. Los misiles, bueno, pues más nos vale acabar con ellos o vamos a acabar flotando por el espacio infinito. La pelea era trepidante al ir acabando con sus diferentes estructuras, cada una con sus propias armas. Y las que quedaban encima se iban potenciando, haciendo que no nos pudiéramos confiar, aunque solo les quedara un único módulo. Lograr la victoria con un puntito de salud básicamente fue muy, muy satisfactorio, dejándome con ganas de muchísimo más. Porque sí, Ghost Signal a Stellaris Game va a ser un juego de acción trepidante, pero también va a ser uno muy estratégico. Ahí logra captar un poco la esencia esta de 4X del original, al forzarnos a explorar, a combatir, a obtener recursos y a dialogar con otros personajes. Todo de una manera muchísimo más directa para acercarnos así a la saga, incluso a los que no nos gusta el género. Y además, para que vamos a engañarnos, sentir que estamos en el juego de Ender es todo un plus. Los chicos de Fast Sable Games tienen aquí otra joya. El ritmo de las partidas es excelente, dejándome con ganas de echar una partida más y otra y otra. A ver qué criatura espacial me encontraría, qué alien me pediría ayuda o a la que mandaría al otro barrio. Y a ellas que, al igual que el espacio es infinito, las posibilidades son ilimitadas, con que estoy deseando empezar a descubrirlas. Ghost Signal a Stellaris Game se escenará a principios de The Lumis 23 para MetaQuest 2. Ghost Signal a Stellaris Game se escenará a principios de The Lumis 23 para MetaQuest 2.